Buenas tardes, compañeros, regidores, regidoras, integrantes de la Comisión de Administración, Transparencia, Revisión de Cuentas y Combate a la Corrupción. Gracias por la invitación a esta séptima sesión ordinaria que se realiza en esta sala de sesiones del Palacio de Preza, del Palacio Municipal. Gracias a la regidora Manuela Jiménez, al regidor José Rodríguez Garza, al regidor el cíntico, el maestro, el titular maestro, que nos acompaña, y le damos la más cordial y bienvenida a la maestra Nancy Paola Flores Ramírez, titularme de la Unidad de Transparencia. Bienvenida. Gracias. Siendo las 13 horas con 11 minutos, damos por el inicio de la sesión y cumplimiento al primer punto de nombre de día, solicito al secretario técnico, nombre, lista de asistencia. Lista de asistencia, cíntico, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor integrante, Marta Estela Lismendi Fombona. Presente. Regidor integrante, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor presidente, Juan Carlos Diarreal Salazar. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. Gracias, secretario. En consecuencia y con fundamento lo dispuesto el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tona La Jalisco, se declara la existencia de acuerdo legal para sesionar, siendo las 13 horas con 12 minutos del día 27 de abril del 2022. Agradeciendo la asistencia del síndico, la regidora y el regidor y de nuestra titular de la Unidad de Transparencia. Muchas gracias. Continúe con el punto número 2, por favor, señor presidente. Bueno, señala, regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que ha traído la lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de un codo legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Participación de la maestra Nancy Pobrena Flores Ramírez, titular de la Unidad de Transparencia del Gobierno de Tomala. 5. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 6. Asuntos varios. 7. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Sí, en este orden del día yo agregaría simplemente, si me lo permiten compañeras regidoras y regidores, símico, el agregar en el punto número 4 es, como un punto del orden del día, es aprobar la participación de la maestra Nancy y el uso de la voz en esta sesión. Agregaría el punto número 4, para que lo aprobemos en el orden del día, que se apruebe su participación y el uso de la voz en esta sesión. Sí, entonces, agregándole esa modificación, le preguntaría si está, por aprobar el orden del día con la modificación propuesta, lo manifieste de manera económica levantando la voz. Se aprueba por mayoría de los intereses de la comisión. Continúe con el orden del día, por favor, secretario. Tercer punto del orden del día, lectura y en su caso por lesión del acta de la sesión anterior de fecha 29 de marzo de 2022. Gracias, secretario. En virtudes, el acta de mención fue previamente firmada y circulada de manera digital, se pone en su consideración en votación económica, se omita la lectura de la misma y quienes tengan por la afirmativa, sirvan a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Una vez dispensada la lectura del acta de la reunión anterior, se pone en su consideración el contenido de la misma, por lo que les pregunto nuevamente si están por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Regidor presidente, le informo que el acta de la sexta sesión originaria de la comisión se celebrará el día 29 de marzo de 2022. Se aprueba por mayoría. Continúe, por favor, con el punto número 4. Punto número 4 del día, lectivo a la participación de la maestra Nancy Paula López Ramírez, titular de la unidad de transparencia del gobierno de Tomás. Muchas gracias, secretario. Primero, previo a darle el uso de la voz a la titular, la maestra Nancy Flores, quisiera además de agradecerle que nos acompañe, agradecerle a mi compañera regidora y compañeros regidores que se haya aprobado la participación de la maestra Nancy y el uso de la voz. Y quisiéramos conocer de primera mano, maestra, cómo va el proceso del cumplimiento de los puntos de transparencia que tenemos que cumplir para las mediciones que nos tiene que hacer tanto el Instituto de Transparencia como la Asociación No Gubernamental Cintra y otros puntos que usted seguramente tendrá la información. y también aprovechar, nos pudiera dar también avances de cómo va caminando la convocatoria que aprobamos en la sesión pasada y que se emitió a finales del mes pasado para la designación de los consejeros ciudadanos del Consejo Ciudadano para la Consolidación del Gobierno Abierto. Muchas gracias, Raquel. Gracias a todos por permitirme participar y gracias por la invitación. Bueno, primer punto. ¿Cómo va el municipio en materia de transparencia? Creo que vamos bien. Si ha sido un municipio muy participativo, sinceramente, como en todas las áreas, la transparencia siempre es una carga de trabajo extra. Pero creo que en forma general vamos bien. Si las áreas cumplen, una que otra se retrasa por la propia naturaleza de estas. Pero vamos bien. En el área de la publicación de la información fundamental en lo que respecta al 8º y 15º de la ley. Lo más preocupante es el área del apartado de Cintra. Si bien es cierto que es un colectivo en donde no estamos obligados legalmente a participar, pues también lo es que creo que como un municipio transparente no está mal que un colectivo ciudadano nos evalúe. Ellos en el apartado que tienen como herramienta se basan mucho en la participación ciudadana. Y en este punto nosotros como municipio no cumplimos con diversos requerimientos que ellos nos piden en cuanto a la reglamentación que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto que nosotros quisiéramos una participación ciudadana más activa, pues también lo es que a veces nuestros reglamentos internos no nos los permiten. Tal es el caso que Cintra, en una de las herramientas que dice para que cumplimentes este apartado, tu reglamento debe de decir, por ejemplo, en el reglamento del Consejo Técnico Catastral. En este Consejo la participación ciudadana debe ser con más del 51% de los ciudadanos y nosotros en este momento no cumplimos con esa parte. Entonces si nosotros no realizamos las modificaciones pertinentes a nuestros reglamentos y no le permitimos esa participación ciudadana a nuestros ciudadanos, pues jamás vamos a poder cumplimentar el apartado del Cintra. Eso nos cumplimos a un 80%. A mí me extrañaba mucho que me comentaban que la administración pasada tenía una calificación de 100. Entonces cuando yo llego a tomar el cargo y me doy cuenta, hacemos una evaluación interna nosotros en el apartado del Cintra y me doy cuenta que no teníamos ni 60. Entonces ahí es cuando te hace pensar y digo, bueno, pues a nosotros no nos queda más que chambear y procurar hacer las cosas de la mejor manera posible y realizar o proponer que se hagan los cambios pertinentes para poder cumplimentar. Si estos cambios no se dan en los reglamentos y no le permitimos a la ciudadanía que participe dentro de nuestros consejos ciudadanos, es imposible que nosotros vayamos a cumplimentar con un 100. Eso es una calidad. Eso es en el apartado de transparencia. En cuanto a la convocatoria, se publicó, no fue mi área la encargada de recibir las propuestas. Ahí sí desconozco, pero quisiera decir algo que no. Secretaría General. Yo la verdad desconozco el asunto, sé que se publicó la convocatoria, pero ya no supe ni a mí me informaron en relación a si se habían recibido propuestas o no. Estamos en el término, ¿no? Sí, nos trató de ser mal. Ya, pero que estamos en tiempo, a ver si ya existe la presentación. A ver si está, le pido a la Secretaría General para que nos informe y, bueno, hacerle la invitación al resto de los compañeros regidores para que hagan propuestas, ¿no? Si me permite, compañeros regidores, regidores y maestra Nancy, les pediría a mis compañeros si quieren hacerme una pregunta o una duda y que nos pueda contestar, que puedan intervenir cada uno de mis compañeros y pueda usted dar respuesta a cualquier intento. Bueno, de mi parte, coincido con la necesidad de que todos los órganos municipios y que primero llegan municipios desde el presidente, regidores, así como director, siempre del departamento estamos obligados a generar la participación, sucede en todas las sanciones que le decimos así, está establecido un cuarto reglamento de participación ciudadana. Sí. Entonces, este, creo que no es mera casualidad el hecho de que esté establecido unos reglamentos que a veces se organizan con los reglamentos generales, con las leyes, que van tenientes a lograr la participación social en múltiples actividades de municipio. Y sobre todo en los órganos que se establecen en el municipio, pongo ejemplo, en la Comisión de Honor y Justicia, que debe estar muy representada por una gran participación ciudadana, organizada a través de colectivos, a través de organizaciones civiles, por ejemplo, si tú es el tiempo, y de ahí, todos, debe estar, incluso, de acuerdo con el comisionado, todo el giro restringido, debe estar la participación de los ciudadanos, la invitada, y de lo oficial, la participación de los mismos, porque eso a la vez ayuda a que se socialicen las acciones del municipio y se demuestre que la opinión social es fundamental para las acciones del gobierno. Yo soy de las personas que sí debemos respetar la aplicación, y es eso porque en los casos de edad es, parece que ya es mandamiento, pero la rueda de transparencia, de general. Entonces, de mi parte, como se me ocurrió esta presión, propiciaré y daré, también, y con la sabiduría para regresar todos estos órganos y hacer la sugerencia, para poder cumplir, no podemos dar un paso atrás, porque eso lo que caía en un retroceso. Así es. Si, lo que tenemos que ir a matar, o ir a más adelante, para lograr, insisto, la participación de todas las acciones de la comunidad comunitaria. Sí. Agregando un poco a los colectivos, cuando traigo a denunciarlos a la compañera, perdón, Marta, dar cuenta de que la iniciativa que se construyó en la coordinación con usted, maestra Martín, ya fue turnada a la Comisión de Reglamentos, donde se propone la modificación de la integración de varios de los colectivos, ya la tenemos en reglamentos, y si digo, porque somos aquí tres integrantes de la Comisión de Reglamentos, pues, ¿no? Entonces, lo vamos a analizar, ¿no? Porque en la sesión pasada se presentó la iniciativa, con turba comisión, y ya está en reglamentos, que creo que son ocho consejos. Sí, así es. Que se proponen. Ocho reglamentos. Ocho reglamentos que se proponen la modificación de la integración de los consejos, síntico, y que nos tocará analizar en la Comisión de Reglamentos, ¿no? Sí, gracias. Sobre todo, en primera instancia, por reconocer el trabajo que siempre realiza maestra, muchas gracias. Como titular de la Unión de Transparencia, me queda claro que es un área muy técnica, en primera lugar, específica, y que debe de existir una excelente comunicación, en primer lugar, con todas las demás áreas del Ayuntamiento. Somos sujetos obligados, todos los individuos públicos, ¿no? Y, en este caso, poco es mucho algo del trabajo que se pueda realizar en las dependencias, como el Instituto de la Comunidad, el Instituto de la Mujer, el propio DIF, que son organismos óperes, por así decirlo, pues también tienen que, pues, informarnos, ¿no? ¿Cómo van esas áreas? Y me preguntaba, en este caso también me preguntaba, ¿se están dando capacitaciones, los seguros públicos, aunque ya estén cargados, o va un poquito más encaminado a que exista un encargado en cada una de las áreas de cargar la información, de compartir la información? Entonces, ¿cómo es el tema de capacitación? Si se necesita, ¿qué usamos un poco más? ¿Qué se puede aportar para seguir siendo un municipio dentro de los primeros lugares evaluado en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, no? Sí, y por el otro lado, yo creo que sí sería fundamental ver qué se está haciendo en el tema de la difusión de la comunicatoria. Para mí es importantísimo los medios, las formas en las cuales se les hace llegar esta información a los ciudadanos, porque luego entonces termina siendo no tan ciudadana, sino más bien sectorizada por algunos grupos de interés que quieran tener ingerencia en esta área. Que eso no significa que sea participación, pero sí que se llegue a un mayor número de ciudadanos interesados con todo ese derecho que tienen de formar parte de ya sea los módulos o de la misma cooperatoria. Entonces, si también Comunificación Social en términos momentos que veamos una vez que la Secretaría General nos pueda rendir un informe de cuántos son los que están participando, si cumplieron ya con todos los requisitos, si están los expedientes completos, eso también tenemos que ver. A lo mejor puede decir yo participo, llevo, pero si está haciendo una checklist, por así decirlo, se debería generar que los expedientes estén completamente integrados y de no ser así, entonces, qué podemos hacer o cómo vamos a tener que solucionar ese tema. Entonces, que nos pueda Comunicación Social por un lado decir cuáles son las medidas funcionadas, se subió a la página de gobierno municipal o se está utilizando la dirección de participación ciudadana y hacer acceso a llegar a esa convocatoria, las mesas directivas que ya están conformadas. Sí me gustaría hacer un poquito más el proceso, porque en el tema de transparencia, sí me gustaría transparentar que no sean intereses de grupos coletivos en especial que quieran tomar, pues a mí me interesa en particular en formar parte de esto. ¿Me permite? En el tema de la capacitación, sí, nosotros estamos capacitando constantemente a todos los servidores públicos que así lo requieran. De hecho, ya que realizamos la firma del convenio con el Instituto de Transparencia, realizamos una capacitación masiva, me gusta decirlo masiva, creyendo que eran muchísimos, pero sí, fueron como 60 compañeras. Nos hicieron favor de prestarnos ahí el Museo de Cerámica y dimos la capacitación por parte del ITEI, porque así no lo solicitaba el Instituto. Entonces, se inició la capacitación y nosotros todos los días, constantemente, estamos dando capacitación a todas las áreas. Y nosotros creamos esa red de enlaces. Yo cuando llego aquí al ayuntamiento, era muy complicado para mí estar molestando a los directores. Entonces, creé una red de enlaces, de tal manera que, por ejemplo, en el caso del trajidor, yo me conozco con Oscar, en el caso de con usted yo me conozco con su enlace, en el caso de sindicatura tengo mi enlace. Y yo no con esto. Entonces, creamos a la red de enlaces y es con ellos, porque nos entendemos tanto para la capacitación, en cuanto a la materia de transparencia, y sobre todo me tienen muchas capacitaciones en cuanto a la subida de la información, tanto a la plataforma nacional como a la información a la que están obligados a enviarme. En eso sí, me da mucha, tengo mucha capacitación al respecto. En cuanto a los OPDs, yo no tengo tanta injerencia ahí, sin embargo, he tenido mucho contacto con los titulares de transparencia y me ha tocado asesorarlos de forma particular en muchos casos que ellos traen del caso. Y con quien tengo más comunicaciones con Ismael, con un chico que está en el DIF. Seguido trae temas complejos y me llama, pero también me ha tocado con la chica que está en el Instituto de la Mujer. Con ellos sí, el trato es un poco más directo. ¿Por qué es el Instituto de la Mujer de la Mujer? Sí. ¿De mí? ¿Y cómo? Sí, la verdad es que como son OPDs, yo... Próximamente, los años de sucesión. ¿Pero por qué no, perdón? ¿Soy esperanza que no me unen con un enlace? Porque ellos son organismos públicos descentralizados. Ahí yo no tengo facultad. Ellos tienen unidad de transparencia propia. Ellos tienen obligación de tener su propia unidad. Si ellos me piden de favor ir a darles una capacitación, yo cuando a gusto voy y lo hago. Pero que yo los obligue a ellos a que vengan a una capacitación, no, independientemente de que seamos parte del mismo ayuntamiento. Pero la verdad es que a mí quien me ha buscado siempre está mi oficina y mi teléfono abierto. Yo les digo que ya mi teléfono es del dominio público. Pero el mundo no lo tiene y no tengo ningún problema en ayudar o dar la asesoría a quien me la pida. Eso sería todo. No sé si hay algo más. A mí sí me gustaría hacer una mesa de trabajo con las OPD para ver si podíamos completar el trabajo. Si el saludador tenga más bajos. No se podría, regidor, permítame que lo interrumpa. ¿Por qué ellos? Porque en el caso de Sintra, Sintra no tiene una herramienta para ver algunos primeros descentralizados. En el caso de la información fundamental, ellos sí están obligados. Entonces, como lo comentaba el señor regidor, ellos tienen la obligación de tener a su propia unidad de transparencia. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la obligación de MIA para el municipio es tener obligado toda la del octavo, la del quince. En el caso de los OPD están obligados también a subir solo parte de la información del octavo. Y ellos tienen un apartado particular, no es el artículo quince. Entonces, ellos tienen otro tipo de obligaciones a diferencia de la del municipio. Sí, podría ayudarlos yo en el tema de brindarles bien. De capacitación y de asesoramiento. Poder colaborar con ellos para que llevara su transparencia como se debe. Sí, claro. Y salir todos bien evaluados como ayuntamiento, porque al final de cuentas sí lo salen a nosotros también. Me comentaba a mí el compañero del DIF, el día que firmamos nosotros el convenio con el Instituto de Transparencia. Me dice, oye, nosotros estamos invitados, digo, con todo gusto, te invito. Dice, pero nosotros aquí vamos a firmar el convenio, ¿no? Es que no vea ninguno de los operes ya afrontando. O sea, y entiendo esa parte de si son sus propios soldados, no directos, son indirectos. Porque, bueno, sí directos, pero como operen. Entonces, no dependen de ti. No, 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 no. Entonces, es que nosotros aquí podemos, sí, podemos, como parte del municipio. O sea, nosotros, en cuestión de tener una organización, sí podemos vender la capacitación. Pero echarnos, la verdad, una responsabilidad. Nosotros como municipio, ellos tienen sus propias obligaciones. Y sus propias responsabilidades. Sí, únicamente de colaboración. Ajá. De hecho, ellos tendrían la obligación de firmar su propio convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia. Y ellos solicitar las capacitaciones al Instituto para que se lo den al personal y al modelo. ¿Y si pudieron? La única que vinieron fue la de aquí. Sí, vinieron porque yo los invité. Lo que sí podríamos hacer, Marta, y en base a lo que comenta el regidor José, es el poder convocar a las unidades de transparencia de los órdenes. Y saber cómo están cumpliendo ellos con sus obligaciones. Eso sí lo podríamos hacer como comisión. Invitar a que vengan los titulares de las unidades de transparencia y ver, revisar cómo están cumpliendo también esa parte. Porque ellos serían unidades paralelas a la de aquí. Y si les quiero asesorar a los órdenes, ya no se mandan. Y que aquí también hay un convenio con el Instituto de Transparencia. ¿Puede también una de las capacitaciones? Sí, sí, se puede asesorar también con los órdenes, los cuatro órdenes. Sí, creo que sí. ¿Quiéramos hecho desde que empezamos con el Senado Pueblo también? Pero como ahorita me vine a la mente que ellos no los han comunicado. O sea, como ellos también, ¿por qué no los hacemos? No sabemos nada. No, porque a lo mejor están en el mal de trabajar. ¿Cómo podemos apoyar las capacidades? Podemos convocarlos a una siguiente sesión y que estén presentes, ver sus necesidades y proponer que se pueda firmar un convenio con el Instituto de Transparencia. Sí, que ellos inician sus propias gestiones. Sí, otra cosa, la creación de los conceptos sí tenemos que tener una especial vigilancia en el centro de la Cámara Pueblo. No se vayan a cuidar de ellos, gente que quiera algún interés político específicamente y vayan a querer copiar el trabajo que se está realizando. Los candidatos están tratando de hacer el trabajo lo mejor posible y no vamos a permitir que lleguen algunos grupos. ¿Que sea más bien de la sociedad civil? Sí, que sea gente real, gente real de la sociedad civil, que no pertenezcan a ningún partido con el Instituto de Transparencia. Es decir, no tiene facultades de gobierno para determinar la aprobación o no de algún determinado asunto. O sea, opinan, pero te repito, tienen voz más uno voto, eso es la reacción más de la de gobierno, como los miembros de las condiciones, o de los organismos. Sí, pero todos sabemos aquí que mientras tengas voz vas a poder debatir y vas a poder exhibir o utilizar eso para sacar afuera lo que se habló ahí y lo que te propusiste. Yo creo que no es público, pero bueno, vamos a tener la oportunidad en la sesión de puntos constitucionales de revisar, sobre todo, la forma de elección de estos emprendedores que participan. Es que un ciudadano común sí viene a construir, y alguien que viene enviado por parte de un político, pues viene a destruir. Yo creo que gracias a todos se está hablando. Y en el tema del Consejo de Contralización de Gobierno Abierto, que estaba con el secretario ahorita, resulta, y nos llevamos de compromiso, creo que es bueno pedirle información a la Secretaría General para ver, como dice la referencia a Marta, si se está cumpliendo con los requisitos de entregarse los expedientes, si hay propuestas para saber el avance, si en realidad se va a cumplir con las propuestas y quiénes son. Y bueno, nosotros tendremos como comisión, recordarle a la comisión, que es facultada esta comisión, el poder dictaminar los perfiles. Y ahí tendremos que buscar quiénes en realidad tienen algún perfil político. Tenemos que analizar como comisión cuáles son los perfiles y cumplir con los requisitos, si su origen es eminentemente ciudadano o tuvieran algún impedimento por cuestiones políticas o de grupo para poder dictaminar improcedente su propuesta. Pero también que no por descalificación, si tenemos muy pocas propuestas, tengamos que aprobar solamente los que tenemos. Ese es el siguiente punto que dice la regidora, que tengamos que darle difusión para tener las suficientes propuestas de la sociedad civil para poder elegir las que sí cumplan con los requisitos. Y que no por descalificación tengamos solamente a lo mejor las que se nos quieran colar por algunas otras intenciones o declaremos desierta la convocatoria. Entonces hay que, si se resulta relevante, y como compromiso no lo llevamos, solicitar la información a la Secretaría General y ver cómo se está dando difusión para que se cumpla con el objetivo de que los ciudadanos acudan a la convocatoria. ¿Algo más? Pues no habiendo otro punto, le agradecemos a la secretaría de la Secretaría de Comunicación que nos haya acompañado, nos llevamos la tarea, inclusive también de convocar a los operes en una siguiente sesión para poder también evaluar la forma en que ellos están cumpliendo con su obligación y el poder evaluar la posibilidad de firmar un convenio con el TEC, el que sirva con ellos como capacitación y como compromiso para que cumplan de mejor manera. El siguiente punto del orden del día, secretario Punto número 5 del orden del día Correspondiente a correspondencia y turnos recibidos Se informa a los integrantes de esta comisión Que posterior al último informe de correspondencia y turnos recibidos No se ha recibido asunto nuevo Respecto a los que ya ha resuelto esta comisión Seguiremos pendientes de lo que se pueda turnar a esta comisión de transparencia Adelante, secretario Sexto punto del orden del día referente a asuntos varios No sé, ¿aquí hay algún asunto vario? ¿Verdidora, rendidores cínticos? De parte no Bueno, muchas gracias Hace un poco, si ya fue más de un mes, o creo que los dos Progresé un punto de acuerdo que se formó a la comisión Para hacer una auditoría a los estacionómetros del municipio No sé si se ha informado en parte de Contraloría ¿Cómo va el seguimiento? Porque también yo pedí que se informara sobre los dictados a esta comisión que preside Yo iba a haberse turnado inclusive a la mejor a la comisión No se ha turnado, o sea hay que investigar Si gusta nos vamos a la tarea Para que no lo llevemos como asunto para la Secretaría General a ver si se turnó o si está todavía sin turno O sea, si no se ha turnado vía oficio Yo recuerdo que en la sesión de pleno sí se mencionó que se iba a tomar a la comisión de transparencia Pero no lo han hecho ya Le damos seguimiento El siguiente punto del orden del día, por favor Punto número 7, que es clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión Muchas gracias Primero que nada agradecerles que nos hayan acompañado en esta séptima sesión de la comisión de transparencia Y dando cumplimiento a este punto del orden del día Damos por clausurada la sesión ordinaria del día de hoy Y dejamos abierta la fecha para la convocatoria de la octava O lo que sea necesario, la sesión ordinaria que quepa ahora Siendo las 13 horas con 38 minutos del día 27 de abril del día 26 Muchas gracias